¿Qué tal? ¿Cómo están? Interrumpimos la programación habitual de T3 en vivo para dar cuenta de lo que está pasando acá, en el aeródromo de Vitacura, con el E-Drivers de Peugeot, la marca que nos ha invitado, nos ha desafiado Kilómetro 13 a participar de cuatro estaciones, siempre hablando de electromovilidad. En una primera instancia estaremos recorriendo con Eliseo Salazar poniendo a prueba los vehículos eléctricos. En la segunda, Peugeot nos muestra sus últimos modelos. Tercera, nos vamos a karting eléctricos y en el cuarto, estaremos con simuladores de la Fórmula 1. Todo esto en Kilómetro 13. Llegamos a la primera estación acá en el E-Drivers de Peugeot. Estamos junto a, usted lo ve, Eliseo Salazar. ¿Qué tal, Eliseo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Eliseo, cuéntanos un poco, hoy día vamos a hablar de electromovilidad, de lo que está pasando a nivel chileno y también internacional. Esta revolución que en verdad, más que una revolución, es el llamado, el cambio de chip que todos tenemos que hacer considerando los efectos que están generando la combustión al medio ambiente. Exactamente. Mira, estamos a 11 años y pocos meses de que se prohíba la venta de los vehículos de combustión. La gente quizá a veces nos dimensiona el momento histórico que estamos viviendo. Te diría que es casi un cambio tan importante como cuando se pasaron de caballos a autos. En el 2035 no se permite la venta de vehículos de combustión. Así que hoy día es importante ir conocido. Y es un cambio positivo. ¿Por qué? Porque la electromovilidad obviamente no contamina, no contamina acústicamente. Para Chile va a ser muy importante porque los autos usan 4 o 5 veces más cobre que los tradicionales. Usan baterías de litio. Entonces, ese es un cambio súper positivo. Oye, Eliseo, nos vamos a poner creativos, ¿ah? Vamos a continuar esta entrevista. ¿Te doy una vuelta o no? Eso te iba a decir. Vamos, súbase para que vea las ventajas de la aceleración, de la suavidad, de que podemos hablar arriba del auto sin tener que levantar la voz. Entonces, vamos acá en kilómetro 13 a dar una vuelta con Eliseo Salazar en un auto eléctrico. Vamos, vamos. Bueno, Eliseo, desde cero partamos porque sonido no se siente. Claro, esa es una de las grandes ventajas de la electromovilidad, no hay contacto a fricción acústica. Yo tomo la pista de carreteo aquí en el raedoro. Pero ya vas a ver en la pista principal, prácticamente lo único que se siente es la fricción de los neumáticos contra el piso. Pero aparte de eso, nada más. Vamos a posicionarnos aquí para que veas una de las grandes ventajas de los autos eléctricos es el torque incantáneo, cómo acelera. Ya vamos a acelerar, para que veas cómo acelera rápidamente. La gracia de esto es que, por ejemplo, vas ahí a 40 km por hora, quieres acelerar, está siempre en la potencia. No tienes que esperar, no sé esto, que se haga el cambio o algo así. Vamos a dar otra vuelta acá. El control, el auto en ningún momento traspadió ni nada, y la velocidad como que no se siente. Bueno, el piloto ayuda un poco. Para las credenciales, Eliseo. No, pero hablando en serio, la gracia es que la potencia es muy continua, entonces no tienes esos cambios de potencia como vas. No tienes caja de cambio, obviamente. Tienes miles de piezas menos, 1400, 1500 piezas menos. Vamos a acelerar de nuevo para que veas. Y bueno, de nuevo bajas a esa velocidad y puedes ir conversando porque no hay ruido en el toro. Y es lo que te decía acá, que puedes ir a cualquier velocidad y en un momento que necesitas acelerar, pum, estás. ¿Qué te pareció? Increíble, ¿verdad? El Eliseo y alguna, después cuando nos bajemos, no sé si es posible, hablar de algunas cosas un poquito más técnicas. Por ejemplo, el cargado. ¿Dónde se carga? Hay muchas dudas de la gente, ¿dónde, efectivamente, el mismo lugar donde uno carga combustible, se carga? Claro, ahora, pero estos autos van a ser fundamentalmente como los celularios, ¿eh? Yo tengo ya hace cinco años y se cargan directamente en la casa, o sea, en la noche. Los cargas directamente o en 220 o con un cargador que se llama un Wallbox, que es más rápido. Pero a la pregunta que siempre la gente hace de cuánto se demora en cargar, depende cuál cargador tengas. Los cargadores de las estaciones de servicio tienen potencia de 50 kW, 100 kW, entonces va a haber uno incluso de 350 kW. Y te va a permitir cargar en siete minutos, o sea, no hay una regla que uno diga cuánto se demora en cargar. Se demora según la capacidad del cargador. Y lo más lógico es cargarlo en la casa, en la noche, todas las noches lo cargas en tu casa y alcanza, por ejemplo, este auto tiene 322 kilómetros de autonomía. Un taxi anda a 250, entonces en ningún caso te hace falta más carga en el día. Eliseo, nosotros hablamos al comienzo de esta entrevista de una revolución, pero a medida que avanza el tiempo, el mercado de por sí te lleva a la electromovilidad. Esto también va a favorecer los precios, ¿no? No, por supuesto, claro. Hoy día, además, como el porcentaje de autos que se venden es muy poco, es un tema de que sale más caro porque tienen que fabricar menos autos. Pero eventualmente se espera de aquí a unos 3 o 5 años sea equivalente los precios a un auto similar, digamos, a un auto similar a combustión. Y piensa que, por ejemplo, marcas como esta que estamos hoy día a Peugeot, el 2030 deja de fabricar los autos, entonces deja de fabricar autos a combustión. Entonces ya no es un tema de que la ley diga que el 2035 no se puede hacer, sino que es más allá que eso. No van a haber fábricas que van a fabricar autos a combustión. Eliseo, ¿cuál es la pregunta que te hace la gente en la calle en relación a los autos directivos? ¿Cuál es la que más se repite? Claro, la que más se repite me dice, Eliseo, ¿tú crees que esto va a ser así? Y yo le digo, bueno, esto es irreversible. O sea, esto ya es una decisión absolutamente tomada. En el 2035 se prohíbe la venta y es por qué pelear con lo inevitable. Lo inevitable es esto. Hay gente que dice, no, no me gusta, me gustaría el ruido, pero esto lo vamos a poner un poco a la industria de la televisión. Era cuando era el Betamax o el VHS, entonces la gente decía, no, que a mí me gusta más. Pero el que ganó esa batalla fue el VHS y, bueno, el que ganó la batalla de cuáles van a ser los autos del futuro, son los autos eléctricos. Nos gusta o no nos gusta. A mí personalmente me gusta, pero ese es un tema. Muchas gracias, Eliseo Salazar. Seguido más con Kilómetro 3. Y lo que vemos en imágenes es el E-2008, uno de los SUV eléctricos de Peugeot y uno de los modelos que está en exhibición en este E-Drivers. Importante la revolución de la electromovilidad porque según cifras entregadas por el Global y BioVlog, durante el primer trimestre de 2023, a nivel mundial se han vendido 2,3 millones de unidades, un 25% más que el mismo periodo del año pasado y se espera que continúe esta alza. Según el propio estudio, se indica que debería llegar a 14 millones de unidades para finales de 2023. Sin lugar a dudas es una revolución. Y para hablar sobre esto mismo, sobre el E-Drivers, estamos con Lorena Solís de la marca Peugeot. Cuéntanos en qué consiste esta iniciativa, por qué Peugeot está impulsando esto de la electromovilidad. Bueno, Peugeot se está haciendo cargo de la necesidad del consumidor de aprender a andar en un auto eléctrico. Nos dimos cuenta que en el fondo, cuando uno se sube a un auto eléctrico desde apretar el botón de encendido, desde el arranque, es una experiencia totalmente distinta. Entonces, por eso Peugeot está lanzando este E-Drivers, que es la primera escuela de conducción de autos eléctricos, con nuestro modelo, con el modelo 2008 eléctrico, 100% eléctrico. Y también tenemos la gama del 3008 hidroenchufable y también nuestro icono comercial, la panel eléctrica. ¿Ya? Y qué mejor que aprender con nuestro embajador de marca, que es Eliseo Salazar. Claro, nosotros estuvimos con Eliseo Salazar, estuvimos hablando con él sobre electromovilidad, son los importantes desafíos que tiene Chile en esta materia, considerando que al año 2035 ya se espera que todo el parque automotriz que se venda en el país tiene que ser eléctrico, importante desafío que ustedes están haciendo cargo. La gente ha interactuado con ustedes a través de redes sociales para participar de esta iniciativa, ¿no? Sí, tuvimos una gran convocatoria, mucha gente interesada en venir a probar nuestro modelo, vivir esta experiencia, así que estamos muy contentos y queremos seguir contribuyendo con estos E-Drivers hacia los clientes y los consumidores. Muchas gracias, no eres nosotros. Si me acompaña la cámara de Juan Arnelo, allá, allá, mira, mira, allá, allá. Allá vamos a ir a desafiar la velocidad en estos karting eléctricos aquí en kilómetro 13. Llegamos a la siguiente estación. Ya lo dirán, se están cargando uno de los karting eléctricos, 50 metros de pista para desafiar la velocidad. Me dicen por ahí que hasta 30 kilómetros por hora podría llegar a sacar uno de estos dos monociclos. ¿Quién está ahí? ¿A quién vamos a desafiar? A ver, a ver, Gianni Bean se está preparando. Sí, ya. Ahí voy a poner mi casco y te voy a pedir de poner el tuyo también. Te voy a pedir de poner el tuyo también y ahí nos vemos en la pista. A ver, a ver, acá está permitido adelantarse o... Ya, vamos a ver, vamos a ver qué tal anda todo esto. A ver, nosotros tenemos el desafío entonces con Gianni Bean acá en este E-Drivers. Sí, eléctrico, ¿eh? ¡Captín eléctrico! Siempre es importante el casco para, independiente de la velocidad que uno vaya a servir para... Sí, claro, es importante. El casco, bueno, la chaqueta la vamos a sacar ahora nomás porque vamos a la competencia. Así que Gianni Bean, ahí te quiero ver en la pista. Ya estamos listos para entrar en competencia. Pie derecho, acelerador, pie izquierdo, freno. Otras instrucciones. Lo ideal es que cuando tomen una curva bajen un poquito la velocidad y el ministro que está acá, el joven que está acá con la banderilla y el acuadro les va a indicar la última vuelta. Cuando les muestre la bandera ustedes tienen que pasar a PIC y se instalan nuevamente acá. Ya tenemos dos minutos para ganar el viaje. Para poder dar vuelta a la pista. Ya, perfecto. Vamos, 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 vamos. Pero corrí con ventaja Gianni Bean, buen bajador de la marca. Lento, eres lento. No, perdón, que lo estábamos haciendo una prueba nomás. Oye, Gian, cuéntame, quiero saber un poco tus sensaciones porque, claro, es distinto. Uno siempre está acostumbrado a los autos de combustión, etc. Y acá un auto eléctrico, en un momento sentía Mario Kart, en verdad, era como la sensación. El arranque es muy rápido. Yo tengo también un Peugeot 3008 eléctrico. Y también me sorprendió ese momento cuando aprietas, se va al tiro. No hay un delay ahí de unos segundos, no, nada. Aprietas y el auto se va. Un poco porque tú tienes un auto eléctrico, un Peugeot, y en este caso nosotros estamos hablando un poco de electromovilidad. ¿Cómo es el tema de tener un auto eléctrico, el tema de carga? Sí, yo sé que la pregunta número uno es siempre eso. ¿Cómo lo manejas, Gian? ¿Cómo lo cargas? Porque sabes que en Chile no hay nada así, es falso. Hay. Existen aplicaciones y de verdad puedes andar por todo Chile, de Arricas, de Punta Arenas, y vas a llegar con electromovilidad. Yo en mi casa la enchufo directamente en un enchufe normal de casa. Se demora la noche, lo cargo durante la noche y la mañana estoy listo. Entonces de verdad no es más complicado que eso. Y de verdad al manejo es muy, muy agradable. En términos prácticos, porque uno se tiende a preguntar, ¿el auto te puede fallar? ¿Existen repuestos, aumentó el costo de la luz, por ejemplo, por el hecho de estar cargando el vehículo? ¿O se compensan, entre comillas, por el gasto, el reemplazo, el gasto de combustible? Es muy válida tu pregunta, porque yo también la tuve y dije, chupa la cuenta de la luz y me va a subir a la nube. Al final nada, no vi mucho la diferencia y claro que es mucho más. Dividí por dos, realmente lo que tenía pensado en gasolina, lo que gastaba en gasolina al mes, lo dividí exactamente por dos. Cuando hago todos los cálculos. Y hoy día vas a hacer tu compra, vas a cualquier mall, entre comillas, y vas a encontrar lugares. Además, son los mejores lugares para estacionarse siempre, la parte eléctrica está siempre adelante de las puertas. Entonces, es muy válido. Muchas gracias, Jan, por este desafío. Le dejamos ganar en esta oportunidad, no podemos dejar de mal, somos amigos. Somos amigos, así que nosotros seguimos acá en el e-Drivers, donde estamos probando, poniendo a prueba todos los autos eléctricos de la gama P. Y llegamos a la última estación. Acá en el simulador, sobre un Red Bull Racing, en este e-Drivers, Lucas al volante. ¿Todo bien, Lucas? Vamos muy complicado, he chocado siete veces. Los amigos se burlan atrás, mira. ¿Qué le parece la conducción de Lucas? De Lucas, un máquina, un máquina. Oye, y esto de que se hable de electromovilidad, de los autos eléctricos y hagan este tipo de instalaciones, para que conversemos sobre lo que está pasando, ¿qué les parece a ustedes? Increíble, me encanta este tipo de tecnología en el automovilismo y aquí con los simuladores uno puede basarlo súper bien, además. Vamos con Lucas nuevamente, porque Lucas está en participación, está poniendo a prueba sus habilidades como piloto. Va en la posición número 15. Lucas, ¿qué pasó? Cuéntanos. Mucha risa, pero al volante, peligro seguro parece. Lo que pasa es que no sé manejar esto, entonces no puedo ganar ni cagar. Bueno, con la imagen de Lucas y de fondo, con los modelos Peugeot de última generación, los Peugeot eléctricos, hoy día empezamos a despedir entonces este capítulo de kilómetro 13 con todo lo que es electromovilidad. La invitación a ustedes es a seguir informándose en t13.cl y en todas nuestras plataformas. Que estén muy bien. Chau, chau.